Muy buenas a todos chicos y bienvenido con un nuevo episodio de la serie de barajas en la que os traigo un mazo de paladín que puede estar muy interesante de coste bajo tanto en polvos arcanos como en coste de cristales de mana para jugar así que pues ya veréis como funciona muy bien bueno por lo menos es lo que tengo en mis expectativas ya que no lo he estudiado excesivamente las combinaciones pero si que muchos de los servicios que traigo hacen buenos combos o sea que de esta manera espero algo bueno de él bueno el bajo coste era quitando esta carta que seguramente lo suba bastante pero vaya tampoco es nada muy excesivo veamos bueno la mano inicial está un poco mal para lo que es el mazo pero nada imposible eso seguro nos pasa el turno vale vamos a ir con poder de héroe el eco de moco lo vamos a ir guardando porque pues bueno se pueden hacer muy buenos combos con él tanto con bendición como con otras cosas así que vamos a dejarlo por ahí de momento por lo que veo bueno no sé si será un mid o un facehaunter pero bueno va saco ya ha empezado con el arma directamente voy a bajar a colito que aunque lo baje de aunque me lo quite de un ostión con el arma tampoco me voy a preocupar efectivamente habrá hecho su misión y por lo menos pues nos dará una carta y le quitará un punto de salud bueno nos carga un secreto vale disparo arcano para era lo más lógico no sé si me lo va a devolver a la mano o que es lo que pretende en principio si lo quiere devolver a la mano que lo devuelva ya y lo volvemos a jugar bueno no se costará 5 pues podemos jugar algo así de mientras y que le vaya dando puntos de salud no es lo más interesante la verdad ya que pues se puede jugar con el eco de moco o con el acólito pero bueno no es lo que teníamos más a mano ahora mismo y si que se deshace de la sacerdotisa vale aquí podemos jugar igualdad creo que va a ser la opción la opción más yo que sé si la que mejor se nos va a dar para mantener la mesa un poco equilibrada porque es que si no se nos va esto de las manos lobo gris pues al no se que lo combine con algo utiliza los 3 puntos para cargarse un 1-1-1 esto ya si que lo veo un poco desperdicio sinceramente creo que voy a bajar a colito o incluso vale vamos a jugar el eco con la bendición que puede estar bastante bien e incluso después le podemos poner defensor de argus y bueno en turnos 10 le pueden meter hasta las 2 bendiciones que ya es una barbaridad ya sería en plan un 9-10 2-9-10 además y le podrías poner defensor o yo que sé pero vamos sería una barbaridad muy grande vale este es bastante peligroso porque a veces saca el 8-8 con cargar y cosas por el estilo la verdad es que con este con este hombre con el creador te la puedes liar muy muy parda bueno puedo poner aquí en medio esto puede estar bastante bien vale vamos a ir a saco porque hay que bajarlo cuanto antes tenemos mucho ataque en la mano muchos hechizos para otorgar y bueno aquí serían 7 más de ataque serían 9 y aquí podremos otorgar 3-3 a esto está bastante completita la mano puede ser turno letal el turno siguiente depende de cómo se mueva en este turno que pues habríamos hecho un letal en turno 8 está muy muy bien para ser una braja así mal colocada etc vale en principio no puede deshacerse de la otra babosa así que yo creo que podríamos decir que turno letal totalmente un 4-3 ya está ya lo tenemos en el bote no puede hacer absolutamente nada bueno pues así de bien funciona el mazo este si te cogen las cosas bien como habéis podido comprobar 9 vale como podéis ver ya no tenía nada que hacer absolutamente nada y teníamos 12 y 16 puntos de daño está muy bien la verdad lo podéis probar es otro de estos experimentos de los que voy haciendo porque siento la necesidad de hacer barajas nuevas de hacer conjuntos distintos son totalmente modificables yo me lo he inventado o sea que vosotros podéis añadir los cambios que queráis tanto por si no tenéis las como si no tenéis las cartas como si yo que sé cualquier historia así que espero que os haya gustado el vídeo chicos y nos vemos en el próximo y nos vemos